¿Qué opinas de la ley? Mi opinión es que la vía expresa será la vía más terrible de todo Cusco, porque por acá entran y salen buscados para afuera, y acá para Arequipa, para otros lados, entonces para mí es una mala imagen. ¿Qué tienen que hacer las autoridades en todo caso? Preocuparse, preocuparse por arreglar todo esto, porque siempre se está hablando de que van a arreglar y van a arreglar y solamente son puros rumores, porque inclusive parece que han sacado... No sé si de esta, un montón de cosas se escuchan, pero nunca, nunca se han preocupado en esta vía. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video